Con el yogur puedes hacer muchas más cosas que echarle azúcar y zampártelo, como el queso o el chocolate tienen muchas aplicaciones y bien empleado lo mejora casi todo. Hoy te daremos tres ejemplos. Eso sí, no seas tan corto de usar yogur azucarado. Y tampoco hagas como chenoa, que se lo pone en el bifidus. Mezcla un yogur, dos cucharadas de aceite, dos de agua, una cucharadita de vinagre de manzana o de zumo de limón, sal y pimienta. A partir de ahí, libertad creativa. Le queda muy bien el pimentón, el comino, el curry o el perejil. Mis añadidos favoritos son una cucharadita de mostaza de Dijon, media chalota picada muy fina y una pizca de tomillo, porque soy muy afrancesado. Las ensaladas con nueces o avellanas picadas, lechuga romana, col o lombarda cortadas en juliana y zanahoria o remolachas ralladas recibirán el aliño de yogur como maná caído del cielo. El ácido láctico del yogur ayuda a ablandar la carne y lo puedes comprobar marinando unas pechugas de pollo. Mezcla dos yogures con media cebolleta picada, una cucharada de zumo de lima, una cucharada de garam masala u otra mezcla de especias que te guste, un diente de ajo picado y una cucharadita de jengibre picado. Corta las pechugas en dados, mézclalas bien con la marinada y consérvalas en una bolsa de plástico con cierre hermético en la nevera durante tres horas por lo menos. Monta unas brochetas con el pollo quitando el exceso de marinada. Hazlas en la barbacoa o en el horno con el grill al máximo durante unos cinco minutos por cada lado. Acompaña con ensalada y listo. El labné es un invento de oriente próximo y se hace con la gorra simplemente escurriendo yogur. Cubre un colador con una tela fina como las de las sábanas o los pañuelos. Sale el yogur y viértelo encima. Tápalo y déjalo en la nevera para que el yogur pierda líquido. Se puede acelerar el proceso haciendo un atillo con la tela y apretando suavemente. Si lo dejamos un día, quedará una textura tipo queso crema. Si lo queremos un poco más consistente, habrá que dejarlo más tiempo. Al terminar podremos formar unas bolas que se suelen conservar en aceite de oliva. Para comer se pueden rebozar con sésamo y frutos secos muy picados o espolvorear con comino, tomillo o las hierbas y especias que más te gusten. Si te suscribes al canal y luego pulsas CTRL AL Z mayúscula QRT, te sale un vídeo en el que salgo desnudo cubierto de chocolate caliente. ¡Gracias! ¡Gracias!